La ciudad de San Fernando Consumo recuerda la ilegalidad de cobrar un suplemento por los gastos derivados del COVID-19. Incendio de Pasto y Matorral en el polígono industrial de Fadricas II. Rojas critica que el PSOE siga apostando por el empleo privado en los servicios públicos isleños. Unión de fuerzas para el ciclo musical y de ocio en Bahía Sur, que será uno de los grandes atractivos del verano en la provincia. La Junta de Andalucía, a través de Consumo, responde, quiere hacer un llamamiento a la ciudadanía para puntualizar que es ilegal que cualquier establecimiento hostelero cobre un recargo en su factura por el simple hecho de las medidas sanitarias interpuestas. Concretamente se refiere a eso que en algunas facturas está apareciendo como recargo o suplemento por el COVID-19. La Dirección General de Consumo de la Consejería de Salud y Familias recuerda a las empresas y profesionales que operan en Andalucía que es ilegal incluir en la factura de forma desglosada un suplemento por los gastos adicionales derivados del cumplimiento de las medidas de higiene, desinfección, prevención y acondicionamiento establecidas con motivo del COVID-19. Consumo advierto de que el cobro de este suplemento de forma desglosada en una factura podría ser considerado como una cláusula abusiva y derivar en el correspondiente expediente sancionador. Las medidas que se han establecido en materia de higiene y prevención para los establecimientos y locales abiertos al público son de obligado cumplimiento para las empresas. Por ello, el coste añadido que suponga su puesta en marcha no puede ser repercutido a la clientela a modo de suplemento indicador de forma desglosada ya que no se tratan de servicios accesorios de carácter opcional que la persona consumidora o usuaria pueda aceptar o rechazar, sino que se trata de cuestiones inherentes al desarrollo de la propia actividad empresarial. Por tanto, desde Consumo se recuerda a las empresas que pueden establecer libremente los precios totales de sus productos o servicios, pero en ningún caso incluir dichos costes añadidos generados por el COVID-19, incluso aunque hayan informado previamente a la clientela de dicho recargo. Por otra parte, desde Consumo se informa a la ciudadanía que si se detecta algún negocio en el que se esté llevando a cabo esta práctica irregular, pueden negarse a abonar dicho suplemento e interponer una hoja oficial de queja y reclamación ante la empresa, así como denunciarlo ante la Administración de Consumo, para que lo investiguen y tomen las medidas oportunas. En este sentido, a la hora de interponer una denuncia se debe identificar adecuadamente el establecimiento en el que se ha producido la infracción, así como describir claramente los hechos ocurridos y aportar la documentación que pueda resultar de interés para probar la irregularidad. En este caso, podrían ser fotografías de la información disponible en el establecimiento sobre el suplemento por el COVID-19 o copia del ticket o factura. Ante cualquier duda o consulta en materia de consumo, la ciudadanía puede contactar con consumo responde en el teléfono 921 5080 o a través del correo electrónico consumoresponde arroba junta de andalucía punto es. La formación de Vox en el Ayuntamiento de San Fernando ha pedido que se modifique el presupuesto o se haga uno nuevo, en este caso para reducir el gasto de los concejales y también por consiguiente el gasto político. El grupo municipal de Vox en San Fernando ha dado a conocer las alegaciones al borrador de los presupuestos municipales de la ciudad para este 2020. El portavoz de la formación Carlos Zambrano explicaba que desde su grupo municipal dejan claro que este presupuesto es irreal y por ello creen que hay que elaborar unos presupuestos nuevos y acordes a la situación social por la que atraviesa la ciudad. También ha anunciado que en sus alegaciones han solicitado informe a los técnicos municipales para determinar si es posible que el pleno deje sin efecto esta aprobación inicial pues el contexto social en el que se aprobaron no se parece en nada a la actual. No obstante, como entienden que no se va a realizar entre otras cuestiones por la nula voluntad del gobierno municipal en adaptarse y trabajar con unas cifras realistas de recaudación y gastos necesarios y útiles, el grupo ha presentado algunas propuestas parciales al documento inicial de las cuentas de la ciudad. Entre sus propuestas cabe destacar la disminución de la carga fiscal a las familias isleñas porque a pesar de la situación el gobierno municipal no ha dado marcha atrás para dejar sin efecto la subida de impuestos y tasas como el IBI o la llamada tasa consorcial, teniendo un importante remanente de tesorería que se gastará en una plaza del rey, una piscina junto a la playa de Camposoto, gastos que en esta situación deben descartarse, como aseguran desde Vox. El Edil también ha explicado la necesidad tan importante que tiene el polígono industrial de Fadricas como centro generador de oportunidades empresariales y de desarrollo económico para la ciudad. Sin embargo, las calles están levantadas y llenas de baches que suponen un problema real cuando llueve. El acceso es tortuoso y dificultoso para camiones de gran tonelaje y la limpieza brilla por su ausencia. Una batería de situaciones en las que el gobierno municipal asegura debería invertir. De esta manera, el grupo Vox apuesta por unas infraestructuras ya existentes pero que hay que hacer atractivas para la apuesta fuerte de empresarios de la ciudad y de grandes multinacionales. Entre las propuestas destacables también está la elaboración definitiva de una RPT actualizada. Según el portavoz de Vox, esto es esencial para afrontar con eficacia la labor municipal cada día más mermada, con unos trabajadores a los que cada vez se les pide más y que son los sufridores de la actual situación que están atravesando. Por ello, según los integrantes de este grupo, deben de inmediato encargarse los primeros informes y estudios, tal y como ya fue acordado en el Pleno hace unos meses a instancia de Vox. A todas estas propuestas se le suma otra dada a conocer con anterioridad como la creación de taquillas para personas sin hogar, elaboración de test para el COVID-19 a personal municipal y ciudadanos que ofrecen servicios básicos, la eliminación del gasto innecesario con eliminación de cargos de confianza y gastos políticos, así como la bajada de sueldos a los concejales portavoces del Ayuntamiento, porque solo de esta manera aseguran van a predicar con el ejemplo. El deber, asegura Carlos Zambranón, del servicio público no es obligado y no pueden permitir ingentes cantidades de dinero en gasto político. Tras el Pleno Ordinario del mes de junio celebrado el pasado jueves, la portavoz de Podemos en el Ayuntamiento de San Fernando, Ana Rojas, ha criticado al Partido Socialista porque siga confiando en el empleo privado para los servicios públicos de la ciudad. La portavoz de Podemos en San Fernando, Ana Rojas, ha criticado que el Gobierno no apoyara la moción presentada por el Grupo en el Pleno Municipal en relación a que la empresa pública exisa. Se puede hacer cargo de la gestión del servicio de mantenimiento y limpieza de los módulos de la playa y del servicio técnico. La moción pedía que el Ayuntamiento hiciera cumplir el Estatuto de los Trabajadores y que las plantillas de los servicios municipales fueran contratadas por completo por las nuevas empresas concesionarias en caso de que haya un cambio de empresa como es lo que ha ocurrido con las trabajadoras de la limpieza de los módulos de la playa o anteriormente con la plantilla del Teatro de las Cortes. También se llevó a pleno la situación de la plantilla del servicio técnico del Centro de Congresos que está esperando que se contrate una nueva empresa para gestionar el servicio. Aunque esos puntos sí contaron con el acuerdo por unanimidad de todos los grupos municipales, aseguran el Gobierno no apoyó finalmente que la empresa pública se haga cargo de esos servicios, incidiendo la portavoz en que la gestión por parte de la empresa exisa ahorraría costes al Ayuntamiento, mejoraría el servicio porque la gestión directa ahorra intermediaciones y además evitaría que quienes trabajan en estos servicios sufran esta incertidumbre cada vez que hay una nueva empresa. Podemos también presentó una moción aprobada por unanimidad para que abran las salas de estudio, bajo todas las medidas de seguridad sanitaria recomendadas y se habiliten espacios de estudio en diferentes puntos de la ciudad para evitar aglomeraciones en plena pandemia. Y ya se ha abierto el plazo de pago voluntario de la tasa e impuestos municipales. El Ayuntamiento de San Fernando ha dado a conocer a aquellas personas que quieran solicitar su recibo del IBI, IVTM, IAE o basura para realizar el pago en el periodo voluntario, pueden llamar al 956 80 1080 a la Oficina de Recaudación de la Diputación y solicitar que envíen el recibo al correo electrónico que faciliten. Igualmente, si necesitan cualquier tipo de información, pueden recibirla telefónicamente en ese mismo número. No obstante, en las últimas semanas se han comenzado a remitir los recibos para el periodo voluntario en las viviendas de la ciudad. Este lunes se han reabierto tanto el Aulario de la calle Alcedo como las dos bibliotecas de la ciudad, la de la calle Gravina y la de Luis Berenguer. Este lunes 29 de junio han abierto las dos bibliotecas y la sala de estudio de la ciudad. El Ayuntamiento ha determinado que para acceder tanto al Aulario de la calle Alcedo como al resto de bibliotecas públicas, deberán llevar mascarilla para entrar y salir, así como para desplazarse por las zonas comunes del mismo. Al entrar y salir del Aulario y las salas de estudio, deberán llevar mascarillas. Será una vez sentados en el puesto ocupado cuando podrán quitarse la mascarilla. En todos los espacios se pondrá a disposición de los usuarios bobinas de papel y un pulverizador con desinfectante para la limpieza de los puestos. Los usuarios desinfectarán sus puestos antes de su uso y al liberarlo. Deben ser responsables, puntualizan, tanto con nosotros mismos como con los demás. Además, a la entrada de las salas estará dispuesto un dispensador de gel hidroalcohólico de uso obligatorio para acceder a las salas. Si por cualquier razón se abandonase la sala y se volviera a entrar, deberán volver a desinfectarse las manos al entrar. En cuanto a la apertura de la sala de estudios y bibliotecas, los aforos serán limitados para respetar la distancia de seguridad personal, quedando reducido en la calle Alcedo a 60 usuarios, en calle Gravina a 30 y en la biblioteca de Luis Berenguer a 40. En la calle Alcedo, el horario de apertura será de 9 de la mañana a 2 de la tarde y por la tarde de 4 a 12 de la noche. En la biblioteca de la calle Gravina será desde las 9 de la mañana y hasta las 2 de la tarde y por la tarde desde las 4 hasta las 10 de la noche. En la biblioteca de Berenguer será por la mañana de 9 a 2 y por la tarde de 4 a 10 de la noche. Recuerdan que habrá dos turnos, uno por la mañana y uno por la tarde, y cada persona lo ocupará el tiempo que necesite durante ese turno. Ha sido un fin de semana marcado por los incendios. Uno de ellos se producía el sábado por la tarde en una zona de Matorral y Pasto del Polígono Industrial de Fádricas 2. El siguiente se producía horas más tarde en la calle Ortega y Gasset número 2. Efectivos del Consorcio de Bomberos del Parque de San Fernando, con apoyo del Parque de Cádiz, intervinieron durante la tarde del sábado en el incendio de Pasto y Matorral que se produjo en los terrenos de Fádricas 2 y en la zona de la casería en San Fernando. El incendio se localizó en varios focos distintos, afectando a unos 3.000 metros cuadrados aproximadamente. Bomberos acudió con tres autobombas, dos rurales pesadas y una urbana, utilizando mangueras de 25 y unos 21.000 litros de agua para proceder a la extinción. La intervención comenzó a las 5 y 5 de la tarde y finalizó ese mismo día, en torno a las 8 menos cuarto de la tarde. Efectivos de bomberos del Consorcio Provincial del Parque de San Fernando, intervinieron el pasado sábado por la noche en el incendio de una vivienda ocurrida en la calle Ortega y Gasset número 1. El incendio se focalizó en dos estancias de la vivienda, el salón y el dormitorio. En el interior no había nadie, por lo que no hubo que lamentar daños personales. Un agente de policía nacional forzó la entrada para la intervención. Sufrió una leve intoxicación por humo, siendo trasladado posteriormente al centro sanitario. El incendio provocó importantes daños en el mobiliario de la vivienda, aunque no llegó a afectar a la estructura de la misma. El humo provocó hollín y sí afectó también a la totalidad de la vivienda, la cual quedó precintada por razones de salubridad para su total limpieza, la cual se produjo en la jornada del domingo. Tras la extinción, Bomberos también trabajó en las labores de saneamiento y ventilación de la vivienda. Si hace unos días se presentaban los conciertos que se van a realizar y espectáculos en Bahía Sur, en estos últimos días también se han dado un paseo por las instalaciones para comprobar que se va a cumplir con todas las medidas higiénico-sanitarias y de seguridad. Ya han comenzado los preparativos para poner a punto el nuevo recinto al aire libre de Bahía Sur, en el que se va a desarrollar el ciclo sostenible que suma toda la oferta de ocio y cultura de la Bahía en Vivo y Viva la Vida, que va a ser, sin duda, uno de los eventos principales del verano en la provincia de Cádiz. Para conocer in situ los detalles de los trabajos que ya se están realizando en este espacio, situado en pleno corazón del Parque Natural Bahía de Cádiz, en un recinto que cumple con las actuales y estrictas medidas sanitarias de seguridad y distanciamiento social que demanda este tipo de eventos, esta semana pasada lo ha visitado la alcaldesa de San Fernando, la delegada de Turismo, la delegada de Cultura y miembros del Centro Comercial de Bahía Sur. En el marco de la visita, todas las partes dejaron constancia de la importancia de unir fuerzas y trabajar en común para desarrollar este gran ciclo de cara al verano, que va a permitir dinamizar el ocio y la actividad económica de la ciudad de San Fernando, al tiempo de salvaguardar todas las medidas de seguridad y sanitaria que establece la ley. Durante el recorrido, repasaron los detalles de la organización para garantizar la seguridad como asientos preasignados numerados y con distancia de 1,5 metros para los conciertos, aforos reducidos de 800 personas, circuito de entrada y salida, división entre la zona de autocine y los espectáculos. Este ciclo que recupera y evoluciona el espíritu del Festival Meridiano Cero, que se ha celebrado en San Fernando durante los últimos años, va a acoger conciertos de importantes bandas y artistas de primer nivel que traerán a la ciudad lo mejor del panorama musical del país. Un ciclo de autocine, ocio en terrazas y dispondrá de amplias barras para asegurar la distancia social, zona de comida, terraza palco reservada o zona de aseo. Todas las entradas de este ciclo estarán a la venta en www.bahiaenvivo.com. Y es momento de conocer el tiempo en nuestro informativo. Vamos a tener sol en las próximas horas, temperaturas máximas de 29 grados y una mínima de 21. Los vientos serán del sureste. En el resto de España este es el tiempo que nos espera. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Cerramos junio con otra jornada calurosa, con temperaturas altas, sobre todo como podemos observar en el Valle del Ebro, con valores en torno a los 36-38 grados, también en el Valle del Tajo del Guadien, incluso rebasando los 40 grados un día más en el Valle del Guadalquivir. De cara al miércoles, eso sí, se van suavizando las máximas, lo harán por el oeste de la península, también en el noroeste, como podemos comprobar. Aunque eso sí, las temperaturas altas todavía continuarán, tanto en el Valle del Ebro y también en diferentes puntos, como vemos, de color rosa en el Levante. Todo ello es debido a las altas presiones, al tiempo anticiclónico, como podemos comprobar, y también seguiremos contando con esa baja relativa que nos anuncia chaparrones tormentosos en zonas altas de la mitad norte. Lo podemos ver más claramente en el mapa de símbolos de la mañana. También amaneceremos con el sol como principal protagonista, con ambientes soleados, sin ningún tipo de precipitación. En cuanto a los archipiélagos, también cielos azules en las Islas Baleares e intervalos nubosos en las Islas Canarias, con fuerte régimen de alisios y también alguna precipitación en las Islas de mayor relieve. De cara a la tarde, se volverá otra vez a formar nubosidad, aceite de evolución, que nos dejarán chaparrones tormentosos, muy atentos a las descargas eléctricas, que a partir de las 5 de la tarde se irán produciendo en La Rioja, también en el norte de Castilla y León, en Asturias, en la cordillera Cantábrica, al igual que en Navarra, en la zona de los Pirineos y también en el sistema ibérico, como vemos, hasta últimas horas de la noche durante la madrugada del miércoles. Lo vemos más claramente en el mapa de símbolos de la tarde, con esas chaparrones tormentosos en la cordillera Cantábrica, también en la zona pirenaica, en el resto de la península, tiempo estable y seco, ambiente soleado y respecto a las temperaturas de cara a este martes, suben en la zona del Cantábrico, también en el Alto Ébro, máxima de 24 grados en Oviedo, 28 en Bilbao, temperaturas más calurosas, en puntos del interior, con esos 33 de máxima en Soria, 36 en Valladolid, 35 en Salmanca o 37 en la capital. Como decíamos, en los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir, también temperaturas altas, 37 grados de máxima en Cáceres, 39 en Badajoz, 38 en Sevilla o 39 también en Jaén. Nosotros lo dejamos aquí, como siempre, si quieren más información, ya saben, consulten nuestra página web. Con esta última información nosotros nos vamos a despedir en el día de hoy emplazándoles a una nueva edición mañana a partir de esta misma hora. Hasta entonces, que descansen y lo pasen bien. Hasta mañana. Gracias. 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 Gracias.